Hola a todos, hay gente que se está poniendo hola Pilar, bienvenida Katia, Mía 2, Manuela, pero no me dijiste que me iba a venir nadie, es que era para engañarte, para que vinieras ahí, Yolanda, un montón de gente. Si queremos preguntaros si nos oís bien, por favor. Es importante que, si nos podéis decir, si oís bien, tanto a Leticia como a mí. Virginia Benítez nos dice buenas tardes, hola Virginia. Buenas tardes, perfectamente, perfecto, pues genial, me alegro un montón. A ver si se une más gente. Bueno, esperamos que estéis todos bien, en estas circunstancias un poco tan complicadas. Todo el mundo empieza así, si están aquí ya están bien, esperemoslo, esperemoslo. Ya esto es como cuando pones la tele, que nada más que ves el palito por la nariz, y el pinchazo a los dos minutos, ya no lo asciende. Claro que tenemos que esperar que todo esté bien y que salga de esto, pues todo el mundo lo mejor posible y lo antes. Entonces, bueno, pues una vez más, que ahora me han enredado para dar los martes, esto que se llama webinar. Los que somos hombres clásicos de estas cosas, pues bueno, no veo más remedio. Y daros información, eso de formación y contaros lo que estamos enseñando, porque no es lo mismo. Y de cada semana, pues un producto nuevo o un producto que queremos reconducir o reexplicar cómo funciona, porque nos vais contando cosas de ellos, sobre todo lo que es el tema profesional, que es una cosmética muy viva, porque siempre el producto, a mí me decís lo mismo, está muy bien, venga, dime el pero. Entonces, es cuando me dicen pero, y con ese pero yo ya intento mejorar las cosas o darles una nueva dirección. Bueno, y ese pero fue el que a partir de la crema de radiofraga del chico, la normal, que está, tengo que, bueno, estupendo. Pues, que fue un producto que también me llevó muchísimo trabajo el poder de hacerlo, en el sentido que, bueno, sacar un producto para una tecnología siempre lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo, que funcione bien, no solamente con la persona que te está pidiendo para esa máquina, porque empezáis a decir de frecuencia que tiene más patas que un pulpo, que si es autopolar, que si es tetrapolar, que eso me da mucho miedo, ¿vale? Y encontrar un producto con un balance, un equilibrio para todas las tecnologías fue muy complejo. Pero bueno, aparte de eso, durante unos tres o cuatro años hemos vendido este producto, y en el último año, antes del tema pandémico, pues había quien ya me empezaba a decir, es que me deja la cara un poco brillante, es que me gustaría que llevase otros activos, porque claro, estoy poniendo lo mismo al final de la espalda que en la cara, y bueno, pues me gustaría que llevase otras cosas, y eso para mí, pues generó otro reto, porque cuando tú, no es cuestión de decir, voy a hacer una crema, la misma crema, que le voy a añadir algo para la cara, ¿vale? Imaginemos, al final, pues he utilizado el pésido más global que tenemos, que es el argilorine, para temas de arrugas de expresión, después de probar un montón de activos, claro, no es lo mismo que tú hagas una cormética facial, que la pruebas en el momento, que la tienes que enviar a distintas personas, que te den distintos feedback, vuelva a traer el feedback, vuelva a traer el producto, os digo que lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y entonces, bueno, pues aparte de decir, Dios mío, bueno, un activo, vale, pero meterme a hacer otro recipiente que funcionase con todos los tipos de radiofrecuencia, pues la verdad que es que me daba, no pereza, pero se me ponía a cuesta arriba, porque sabía que me iba a llevar un montón de horas de trabajo, un montón de envíos, pero bueno, como cualquier reto que nos planteáis, me apetecía muchísimo el hacer algo. Entonces, bueno, pues ahora os vamos a presentar el producto, yo siempre cuento un poco del embarazo y parto del chiquillo último que he tenido, y en este caso, bueno, pues os presentamos lo que es, que creo que está aquí, es en este envase, que no sé a quién le da, voy a poner los títulos así hacia arriba, como a puertas de los hoteles, vale, pues tenemos este producto con un estudio muy importante, a nivel de galénica, de desarrollo, de pruebas, y que, bueno, pues, gracias a Dios, satisface muchísimo la necesidad que se tenía, y sobre todo por diferenciar un producto de otro. Es decir, tiene que los activos que lleva Radio Frequency, igual que RF, Active Face, son activos con una acción cosmética global, vale, no llevan unas súper concentraciones, porque estamos haciéndolo penetrar con una tecnología que ya actúa internamente en la piel, y si pusiésemos concentraciones muy altas, podríamos tener incluso alguna reacción alérgica. Hablamos de, cuando ponemos un 10% de algo, que ponemos un 2, que son cremas activas tópicamente, incluso sin aparato de hostias, todavía conocéis la filosofía de la marca, lo de la ley del Cuánti, que digo siempre, el Cuántimal le pone, pues más rico está. Entonces, bueno, pues ahora os voy a dejar un poco con Leticia, que va a explicar su, va a dar una exposición muy buena a nivel de lo que es el producto, os lo va a explicar, y yo voy a estar aquí también un poco de apoyo, e interrumpiré a la pobre mujer, como hago siempre, vale, en esta cosa que estamos hablando. Bueno, os presento a Leticia, que es nuestra, bueno, formadora, training manager, y un montón de cosas que, sobre todo, una gran profesional con la que estamos encantados. Pues hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a este webinar de esta semana, donde os vamos a presentar y a formar y a daros más información sobre nuestra nueva crema de radiofrecuencia facial, la RF Active Face. Antes de empezar, simplemente dos apuntes, uno es que no os preocupéis porque este webinar se está grabando y en cuanto acabemos, pues se subirá a nuestro canal de YouTube en Skin Clinic y estará en formato abierto. Es decir, simplemente vais a YouTube, Vídeos, Skin Clinic, y ahí tenéis, aparte de nuestro contenido digital, también los webinars que vamos a ir haciendo, de manera que en cualquier momento lo podéis visualizar. Asimismo, comentaros que detrás del chat está mi compañera Encarna, bueno, que va a estar, pues, contestando, pues, todas las preguntas que tengáis, etc. Pero aún así nos lo podéis ir haciendo y al final os lo vamos a contestar. Yo iré también revisándolo y os lo contestamos, ¿de acuerdo? Y también aprovechar y, bueno, nos comentáis aquí por el chat si os apetece que hagamos un webinar de algún producto en especial, o os gustaría que abordáramos alguna temática como, no sé, la despigmentación, el retino, bueno, lo dejamos en vuestras manos y estamos a vuestra entera disposición y aquello que queráis que abordemos, pues, lo hacemos sin ningún tipo de problema. Así que, sin más dilación, voy a compartir con vosotros la presentación y así vamos a poder seguir un poquito mejor lo que es el producto y entenderlo mejor. Vale, pues, como os comentaba, RF Active Face es una crema de radiofrecuencia facial que su máxima diferenciación es la capacidad que tiene de antiarrugas y de firmeza que vamos a obtener cada vez que pasemos con nuestra tecnología este tipo de producto. ¿Qué es RF Active Face? Pues, principalmente, es esa crema de radiofrecuencia para usar por los profesionales y es para todo tipo de bien. Tiene propiedades antiarrugas, reafirmantes, hidratantes, antioxidantes y calmantes. Como veis, hemos seguido lo que es la filosofía que siempre tenemos de desarrollo de producto, es decir, esa acción global que antes comentaba Cayetano, pero que, por supuesto, la hemos querido personalizar hacia no solamente un tipo de piel facial, sino también con activos específicos que nos ayuden a actuar principalmente contra las arrugas y líneas de expresión. Y su mayor valor radica en tanto la composición como el excipiente, porque vamos a parar y vamos a incidir un poquito más en este área, en el excipiente, que no generalmente incidimos, pero que en este producto en particular es lo que marca la diferencia con determinados otros productos que podamos encontrar en el mercado. Como os comentaba, tiene 12 activos, pues que es antiarrugas, reafirmación. Con ello, lo que vamos a obtener es una acción desde las capas más profundas de la piel hacia las más superficiales. Nos aseguramos una completa acción cosmética. Por supuesto, vamos a mejorar lo que son los resultados con aparatología y también vamos a mejorar el deslizamiento y la transmisión de esa energía. Por supuesto, también nos sirve para exfoliaciones mecánicas. Sois muchos los profesionales que a veces nos comentáis que, bueno, que para hacer una micro exfoliación mecabina, pues a veces mezcláis un poquito de silica gel scrub con la RF Active Paste o incluso con la Radio Frequency Cream, porque es una manera de eliminar esas células muertas, preparar la piel y a la vez darle un efecto de placer y de confort a vuestro paciente o cliente. Así mismo, también lo podéis usar como mascarilla facial y, por supuesto, si queréis añadirle un poquito más de valor añadido, pues le podéis poner una ampolla y un vial o incluso mezclarlo con el Dimaigel al 15%, el Yalucos o incluso con el Gel Gerica virtual. Como veis, es antiarrugas, firmeza, pero sobre todo es el extipiente. Y si te parece, Caletano, ahora nos explicas un poco el extipiente, que es un poco el alma, o sea menos, es un punto muy importante de la función. Haber hecho una crema con un activo más o dos y que no se notase una diferencia cuando aplicamos la que teníamos, me diría, oye, pues no tiene sentido. Pero sí que era muy importante que cuando estuvieseis aplicando con vuestro de frecuencia el producto, notaseis una diferencia importante a la hora de utilizar un producto u otro. Sencillamente, al principio, el radiofrecuencia es un exigente para el cuerpo corporal, que se tiene que aplicar durante mucho más tiempo, tiene que durar mucho más, para ello, pues tiene una cantidad de agentes demolientes mucho mayores, incluso el aceite de almir de las luces va a dar una concentración mayor, de manera que aquello, pues la expresión más genuina es, no se seque mientras estamos aplicando energía. Normalmente, a nivel facial, no se está tanto tiempo como a nivel corporal con la crema de frecuencia, con lo cual nos permitía utilizar un exigente con menos demolientes, con menos aceite de almendra, que sí que era muy importante seguir transmitiendo esa frecuencia a la piel, que es donde hemos tenido que hacer muchísimas pruebas para poder dar un producto óptimo, no solamente activo. Y como ya me empezaban a decir, porque aparte de la ley del cuantito, que he dicho antes, está la ley del ISI. La ley del ISI es, ¿y si yo le quiero añadir algo? ¿Vale? Esa me la acabo yo de inventar. Pero no es cierto, o sea, no podía hacer un exigente que cuando yo le echase una ampolla de vitamina C, que tiene una concentración de soluto muy grande, un 20%, pues a mí yo se me fuera. Pues adapté a un exigente que fuese estable, ya no solamente al choque energético, como se pone de frecuencia, sino a los posibles enriquecimientos que se pretende hacer, ¿no? Pues el ISI, el ISI, el ISI, pues al final estuve probando un montón de cosas a ver si podían realmente mezclarse con esto. porque nosotros tenemos un producto que lo ponemos en la cara, hacemos otra vez frecuencia y funciona. Bien. Pero vosotros, vosotras, soleís querer enriquecer o cocinar, como decimos habitualmente, cada uno que tiene su librillo. Yo lo que he tenido que coger es adaptar mi exigente a cualquier ISI que se os ocurra. ¿Vale? Entonces tenemos un producto que galénicamente se sostiene con cualquier enriquecimiento que luego vais a ver qué productos cosméticos se le puede añadir. ¿Vale? Y bueno, pues eso es un poco la diferencia. La exigente. ¿Os parece? Seguimos con la presentación. El cerebro está en la masa. Sí, exacto. Ya está. Bueno, pues como hablábamos, es esa capacidad, toda esa formulación donde trabajamos los efectos antiarrugas y expresión, y arrugas de expresión, firmeza, etc. Por supuesto, un valor diferencial y que desde luego hace único a este producto es la presencia del parcilerine, porque sin duda le teníamos que dotar de ese punto, de ese último, de ese toque final que realmente diferenciara al producto y sin duda tenía que ser con el parcilerine. Por el que el parcilerine es un hexapéptido que tiene la funcionalidad de lo que es atenuar lo que son las líneas de expresión por esa relajación muscular que producen, pero además es un hexapéptido que tiene capacidad de alcanzar los 80 grados durante dos horas sin alterarse su estructura molecular, es decir, sigue teniendo esos beneficios cosméticos. Evidentemente, nadie hace una radiofrecuencia durante dos horas, pero es un poco para demostraros la capacidad y de acción de antiarrugas que tiene este activo y por qué lo hemos puesto, porque en algunas ocasiones nos han preguntado por el hecho de ser hexapéptido, pero todo lo contrario, es un valor añadido a la fórmula y al producto. Por supuesto, es un valor diferencial la firmeza con la centella asiática y el de mahe, la elasticidad, que por supuesto nos aporta el aceite de almendras dulces, la centella asiática, la piedra, el colágeno, como veis, es una amplia rama de activos que trabajan. Son activos globales, son activos globales que no tienen una única función cada uno de ellos, incluso el propio petido, la gilivine, es uno de esos productos que cada año, imaginemos, sale un activo cosmético al mercado, ¿vale? O sea, neurónicos de distintos tipos, o sea, la vitamina C, hablamos de retinoles, principios activos que se quedan para siempre. La gilivine es un producto que tiene 20 años de uso en el mercado. Se ha aprendido muchísimo de cómo manejarlo y yo le veo una acción cosmética no únicamente de arrugas de expresión, es un petido que nutre la piel y que le da más acción global que otros petidos y lo que dice ella, que os comentamos, es capaz de aguantar un choque térmico más o menos importante durante dos horas. Evidentemente, otros tipos de petidos no aguantan estos choques térmicos durante tanto tiempo. Es sencillamente que se va a mantener con la misma estructura. No tenemos ningún problema. Vale. Perfecto. Pues seguimos compartiendo y estamos aquí. Ah, perfecto. A ver, no se va a ver un segundo que no me deja pasar las diapositivas a ver si es que es esta. Perfecto. ¿Y cuáles son las principales diferencias que tiene con Radio Frequency Cream? Ya os las hemos avanzado un poco durante toda esta presentación pero es principalmente esa capacidad de emoliencia. Es decir, la Radio Frequency Cream es mucho más emoliente por esos activos que los contienen. En cambio, la RF Active Base contiene más en acción antiarrugas principalmente. La diferencia significativa radica en ese pantenol que produce también esa emoliencia y por supuesto en el adquireline que nos encuentra en la Radio Frequency Cream y que nos da ese efecto antiarrugas y líneas de expresión. La emoliencia como veis nos aporta en estos principios activos donde por ejemplo en la Radio Frequency Cream tenemos el aceite de almendras dulces al 15% el aceite de almendras dulces en la RF Active al 8% de manera que son diferentes alternativas que podemos tener para cualquier necesidad que se pueda dar en cabina. Por supuesto lo que es la elasticidad y la firmeza lo que son los activos los hemos querido dejar tal cual no los hemos querido alterar el porcentaje porque entendíamos que era algo fundamental que teníamos que mantener. un resultado genial a esas concentraciones tampoco se puede poner a mucho más porque ya empiezan a digamos que cuando hicimos Radio Frequency utilizamos los activos a las concentraciones mínimas en los que habíamos una gran actividad y máximas a las que contábamos que no teníamos ningún problema con aparatología en la vida. Ese efecto calmante lo hemos mantenido. el efecto calmante de la mimosa la mimosa es de esas plantas que podríamos juntarlas con el aloe con la avena que nos dan una acción calmante pero la mimosa nos da una acción calmante muy rica la verdad que es muy efectiva muy eficaz sin alterar hemos probado otro tipo también de sustancias que nos podrían dar esa sensación calmante cuando estamos pasando una radiofrecuencia que quieras que no pues la piel está sometiendo un estrés es mejor tener algo que nos evite esa molestia y la mimosa es genial está muy bueno bienestar y confort perfecto como veis las diferencias pues es esa emoliencia que nos da la radiofrequency y la RF active pues es acción antiarrugas y líneas desde otro punto de vista una diferenciación de los productos que podríamos ver es usar la radiofrequency cream como tratamientos corporales y la RF active face a nivel facial porque vamos a obtener gracias a esa acción y líneas excipiente muchos mejores resultados y una pregunta que nos hace es mucho es ¿podría enriquecer el producto? ¿qué le podría añadir a RF active face? el que? el isi el isi exacto entonces a ver aquí os vamos a explicar pues diferentes productos que le podemos añadir a la RF active face a nuestra crema de mascarilla de radiofrequency si es que queréis darle pues un punto diferente a vuestros procesos o le queréis dar un valor añadido al bueno a ver en la siguiente diapositiva no hace falta que toméis nota aparecen los productos que os recomendamos que podéis utilizar para enriquecer este producto ¿vale? eh nosotros tenemos que podemos añadir una ampolla de vitamina C al 20% también es muy importante porque la persona con la que estamos tratando yo siempre digo que ve el efecto ampolla ¿no? que es que le abren le abren algo para ella inclusiva y esa sensación mágica del vidrio cuando te lo rompen y te lo rompen en tu cara y te lo explican ¿no? eh por ejemplo la ampolla de vitamina C o una ampolla que esta que tengo aquí en mi mano es de retinol 300 ¿vale? que se mezcla perfectamente con la crema y pues ya tenemos un enriquecimiento a nivel de retinol que todos sabéis las acciones que tiene múltiples pero sobre todo a nivel de arrugas y a nivel de un resultado final en la piel absolutamente espectacular y la vitamina C no voy a contarlo más porque da una luminosidad cuando se aplica con la radiofrecuencia más todavía ¿qué más podemos poner? pues si queremos poner una dosis alta de arrugónico podemos coger y utilizar ya el coche ¿vale? podemos mezclar un poquito del producto con la propia crema en la cara o perdón en un bol o incluso en la propia cara pero en un bol sí en un bol tenemos una mezclita partes iguales pintamos la cara con esto y dejamos un poquito para ir añadiendo conforme nos vaya haciendo falta vamos a enriquecer la fórmula y arrugónico vamos a conseguir una mayor densidad ¿vale? y una sensación de almohadilla al final de la piel muy rica también para efectos a nivel de firmeza pues tenemos aquí la bomba de gel de maia al 30% que lo podemos poner hacer una otra mascarilla y en definitiva poder poner una acción reafirmante tremendamente grande ¿qué ocurre? incluso podemos poner el gel de género virtual que vamos a enriquecer mucho más en el Gireline mucho más en más activos que contiene que es un gran producto para utilizar con aparatología y nos va a definir nos va a definir cada vez que nosotros hagamos una radiofrecuencia hacia dónde hemos querido ir con ella ¿vale? ya tenemos una crema con un funcionamiento global cosmético genial pero yo ahora dependiendo como te vea te quiero dar luminosidad creo que necesitas una reidentificación aparte ojo que si hay algo importante y bueno que no quiero que se olvide y que parezca que mi crema es lo bueno de este proceso no lo bueno de este proceso es la radiofrecuencia no nos equivoquemos o sea que quiero que quede bien claro que la radiofrecuencia que vosotros aplicáis es vuestra tecnología es lo genial y vuestras manos ¿qué ocurre? pues al final lo que como necesitamos una crema necesitamos una crema que nos pueda aportar esa lubricidad y esa traducción de impulsos tenemos una que lleva activos que nos da una acción cosmética global y que además la podemos dirigir hacia lo que nosotros queramos en el tratamiento poniéndole los diferentes activos no ahora estamos con el Isis ¿Y si le ponemos todo? pues no no porque nosotros vamos a querer vamos a conseguir con cada uno de los cosméticos que le vayamos a añadir a la crema una funcionalidad no es como una ensalada que lleva 18 cosas así no sabes lo que estás comiendo lo que os queremos trasladar es que cuando también otra otra de las ideas que nos surgía cuando desarrollábamos este producto es por supuesto daros un producto de una excelente calidad que se hiciera lo que es la filosofía de Skin Clinic y también a buen precio pero es que además también lo que queríamos era que nos poníamos mucho en vuestro lugar y entonces la mejor manera que teníamos de daros valor y mejorar vuestros procesos era hacerlo de una manera que vosotros decidáis si queréis añadirle más producto o no simplemente con RF ActivePaste vas a obtener muy buenos resultados cosméticos pero si tú le quieres añadir algo más este producto está desarrollado también para eso como veis tiene el excipiente tiene un excipiente especial el ángel la formulación y el hecho de haber sido desarrollado para que vosotros a vuestro criterio profesional le podáis poner lo que vosotros consideréis incluso ampollas de fitos si se me ha olvidado por ejemplo en ampollas de fitos también vais a obtener muy buenos resultados cosméticos si porque es un producto que también es un poco global pero va encaminado a una reducificación dérmica y a una reparación ahora en la última diapositiva que la podéis ver están todos los cosméticos que os recomendamos de la marca para poder ver esto pues si te parece vamos a a ver la otra siempre me voy a esa ahí es esta perfecto bueno pues aquí tenéis todos los productos que más o menos ya ahora los hemos introducido incluso proteose que este se nos había pasado si por eso que tenemos un hematoma tenemos la crema ánica vita clean con lo cual vamos a trabajar ese hematoma con vitamina K y ánica al final va a entrar la vitamina K y va a funcionar gracias a la frecuencia con mucha más efectividad que si la ponemos en la piel sin ningún tratamiento vale y bueno el propio C quería contaros que no conozcáis del producto que contiene al final una luz y una piel preciosa con todo lo que tiene sin duda y luego una pregunta que también nos hacéis llegar bastante es si solo sirve para tecnologías de textura crema es decir igual vosotros tenéis algún tipo de tecnología que va con una glicerina o con una textura gel a ver nosotros en el skin cleaning cuando me pedíais glicerina hicimos glicerina cuando me pedíais vaselina porque vuestra tecnología la requería también o sencillamente un gel de traducción llamamos el gel laser con cada uno de ellos dependiendo de lo que consuma vuestra aparatología vuestra tecnología podéis trabajar ¿qué ocurre? si que podéis preguntar que yo ahora por lo que me arque ¿qué le puedo añadir a cada producto por ejemplo la glicerina la vaselina o el gel si yo estoy trabajando con mi aparato evidentemente cuando un si tenemos un tipo de tecnología que consume un recipiente determinado lo que tenemos que añadir son cosas que vayan en la línea de ese recipiente ¿vale? si nosotros por ejemplo tenemos una glicerina pues añadiremos algo que sea en glicole ¿vale? por decir un poco el recipiente básico ¿vale? de yalcó que son glicole ¿cómo puede ser una glicerina? ¿vale? pues desde ahí la palabra que luego tengo tecnología que únicamente pues puede consumir vaselina pues me veo un poco más limitado pero a lo mejor puedo utilizar un retinol ¿vale? porque un retinol va también es una sustancia que va en va en un recipiente graso y me lo puedo permitir y a todo lo demás que sea un gel de traducción con agua tipo gel láser lo podemos añadir todo lo demás una vitamina C o un gel de maíz al 15% pero no obstante no obstante porque sois vosotros los que nos decís cómo funcionan porque hay quien por ejemplo el gel de maíz al 15% lo utiliza cuando son glicoles porque esto la mayor parte del producto es glicerinas y glicoles 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 ¿vale? en la solución con el gel de maíz al 15% lleva algo de agua pero muy poquita entonces se puede añadir es un poco también el tema de ir probando qué producto me va y como probar yo sé que os gusta muchísimo y lo podéis hacer perfectamente no obstante la pregunta la podéis hacer cuando queráis y si tenéis que probar algún producto cuando lo podéis decir que os mandamos alguna muestra o alguna cosa ¿vale? y por supuesto y bueno una vez llegada a este punto de la presentación ya es un poco pasar a vuestras preguntas simplemente antes de empezar bueno pues si tenéis algún tipo de consulta recordaros que si queréis más información sobre este producto os podéis poner en contacto con nuestra red comercial comercial de la zona y si no tienes o te gustaría bueno pues unirte a la familia de Skin Clinic pues únicamente nos tienes que escribir un correo a info arroba skinclinic.es y nos pondremos en contacto contigo y bueno pues te daremos toda la información que necesites pues si te parece no sé si tenemos algún tipo de pregunta a partir de esto podéis preguntarme lo que queráis si da igual da igual estoy aquí no hay ningún problema ¿vale? no tiene nada que ver o sea si en un momento tenéis otra cosa de algún tipo de consulta de lo que sea hacerla que os la responderé encantado y os recordamos que la semana que viene vamos a hacer el webinar de las soluciones renovadoras vamos a explicaros de nuevo todos los productos para que los podéis llevar en cabina cualquier consulta consejos tips de qué manera podéis sacarle un máximo partido a esos cuatro productos y os daremos toda la información que necesitéis así que bueno en cualquier lugar en cualquier caso nos vemos la semana que viene también aquí a las cuatro y hablaremos de este producto que si tenéis dudas de cualquier otra cosa a lo largo de la semana que nos importe y traerla yo os la respondo encantado ¿de acuerdo? es un canal abierto exacto así que y nada y recordaros que va a estar en YouTube por supuesto en abierto y lo podéis consultar cuando necesitéis si ya se ha pensado verlo una vez lo van a ver más vale muy bien encantado y bueno pues llevar cuidado y seguir de la mejor manera posible y con ganas e ilusión que son no se nos debe evitar pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos la próxima semana un saludo fuerte a todos muchas gracias muchas gracias 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 gracias